Una mirada Un roce de tus labios Al verte vida mía Te confieso mi sentir Sentí Que mi corazón soñaba Con loca ansiedad De vivir De vivir De vivir y ser libre Libre como las aves Y libre para ti De vivir De vivir y ser libre Libre como las aves Y libre para ti Sentí éxtasis y placer Sentir locura y pasión De sentirme Libre como las aves Libre como las aves Y libre para ti Que soy dueña De este mundo Que me pertenecía a mí Que no existen Barreras en el mundo Y que si las hubiera Rotas Quedaría Que no existen Barreras en el mundo Y que si las hubiera Rotas Quedaría Sentí éxtasis y placer Sentir locura y pasión Sentir locura y pasión Quedaría Quedaría Que no existen Barreras en el mundo Y que si las hubiera Rotas Quedaría Eso y más Sentí amor Ese día Cuando te conocí Cuando te conocí Cuando te conocí Sin mi amor Cuando te conocí Otra vez Cuando te conocí Sin mi amor Cuando te conocí Te quiero más Cuando te conocí Otra vez Cuando te conocí